Aunque sean, ya se miran, si son 5 mil, corremos contra mi BMW Ajá Si son 10 mil, corremos contra el Corvette Ay, ya me dio ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video Voy a ver en el título, o a lo mejor en la miniatura Se viene una modificación al BMW No es a motor, pero va a ayudar muchísimo a que corra más el carro Bueno, no que corra más, pero por lo menos que se agarre más, que dé mejor resultados Y aquí lo tengo enfrente de mí, vean Sus Toyo R8 8 8 8 8 8 R 8, es que son 2 llantas, entonces ya no son 3, son 6 8 8 8 8 Ahorita las vamos a destapar y nos las vamos a llevar Pero yo creo que antes de eso vamos a tenerles que dar un muerte digno Bueno, una muerte digna a las otras llantas que se vayan con honor Con unas buenas llantas que digan lo que tienen que dar O a lo mejor hasta más, porque ya estamos gastadas Y todavía las vamos a gastar un poquito más, pero pues para que ya reciba sus Toyo Y eso porque también ya con las Toyo va a ser más difícil Como que tropiemos, que quememos Porque me va a pesar, número uno Número dos, pues se van a agarrar muchísimo más Por ende va a ser más difícil Entonces vamos a aprovechar ahorita que no tenemos nada de agarre en las otras Para matar Vamos yendo No fui yo, güey Yo solo cerré la puerta y se cayó ¿Qué potazo le diste, verga? No mames Amigos, pues como vieron traemos una llanta baja Tiene una fuga, yo lo sé Pero pues como ya las vamos a cambiar No vale tanto la pena parcharla En el momento lo que hicimos fue poner el aire Para darle el uso que le vamos a dar Y ya con eso pues ya Esto nos va a morir ¿Para qué la parchamos? Ya vamos directo ahorita yo creo que Donde vaya vamos ya está para hacer la zona Vamos a buscar algún lugar amplio Para que no haya problema Ni arriesgar a nadie más fuera de nosotros Y pues ya darle un poquito más tranquilos ¿Qué pedo, Fer? ¿Qué show aquí? ¿Cómo andas? ¿Visitando? ¿Qué plan? ¿Qué plan? ¿A dónde vamos? No sé, tú dime dónde podemos trompear Sin que nos llegue la ley Híjole Trompear sin que nos llegue la ley Pues veo que viene ¿Del Omni, no? ¿Y si llegó la ley? No, creo que No, no lo intentamos Mira, una Mucho tráfico Dos, están los de las bicis No, pero en este lado no Hasta el otro Pues en Afuera del Omni Por eso, güey El capa y ahí van, güey Pero pues Trompito y Ah, bueno, no, no Es que el chiste es Sí, güey Es que aquí atrás, güey Donde están las vías También está Medio amplio, güey Amigos, el Fer se volvió loco No es que no lo podemos grabar Pero casi se mataba el vato Casi te matas a la vez No, si es esto No, estaba totalmente planeado Ya vi las ganas de trompear, ¿eh? Si las traes Ya que andábamos en esto Pues dije, déjame voy Calentando Ajá, déjame voy Metiendo en el papel, güey Sí, ya, ya vi Te metiste de más Ya está Ya está Ya está Ya, güey Ojalá ya le va a dar La primera Aprovechar ¿Qué tal, güey? ¿Qué tal, güey? ¿Qué tal, güey? ¿Tuvo bueno el detalle de sin manos? Seguí chingón ¿Cuánto le das? Le faltó al final un buen cierre Así que le doy un nueve Tú igual Nueve, sí, nueve Muy bien, eh Muy bien Ese detalle de sin manos, mamás Bueno, no, no, güey Iba a brincar, de hecho Pero medio bien No, pues ya le falta más, ¿eh? Yo creo que Me falta buenas No había, güey ¿Sigues tú, güey? ¿Sigues tú, güey? A ver si Yo no te la manejo sin manos Lo que no sabes Es que estaba así, mira ¿Cómo? Estaba manejando Esta la vamos a dejar Un poquito de carro a ver Digo, llegó Que disfruten También lo que queremos Es que se vean las llanjas ¿Cómo crees que le salgan, güey? Pues Es buen conductor, ¿eh? Yo creo que se la va a ripar Dale para atrás ¿Como viste, eh? Bueno, sí Bueno, ya tenemos llantas, bro ¿Me dejas? Qué divertido ¿Quieres calarte? Sí Ya que la última vez me regañaste Nomás me usaste para Para la broma Sí, cierto La última vez que hicimos Así como donas Acá queríamos acabar Las llantas del carro Y se acabaron, de hecho Fue una broma, Alexi Hiciera como droga, güey Como Este, aquí les va a caer Para que vean este video La verdad también está muy chingón Ahí fue donde Alexi más o menos aprendió Y ya quiere darle Pues Dale A ver A ver si te me acuerdo Creo que no Pero pues bueno Nosotros le damos Vamos a darle Bueno, nos venimos mejor acá A otra ubicación Está un poquito más sola Pues para evitar cualquier problema Igual allá le dábamos Cuando no venía nadie Esto yo creo que le voy a dar Unas pasaditas ya leves Más tranquilas Que de hecho ya no tenemos Tantísima llanta Y aquí de hecho se quedó Justo En la fascia Vamos a darle poquito Para que tampoco nos vaya a tronar No queremos que truene Porque En sí me da igual Pero no quiero que vaya A madrear la fascia O algo a la hora de que truene Entonces vamos a darle I gotta bag it up If I gotta act hard Then it clout what I'm chasing Shorty pull off Slay to Jason Pull up and cool Swear Racing I keep on chatting Blue facing Love one and got a hate on me I'm on my ground no tuning Bitches gon' hate they phone me Money stay on my side Never lonely I feel like Bruno But call me Uno Cause I got one of them with me Que si no Verga Yo nomas vi que el volumen Y listo No wey si Ya 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 trajimos acá Efe wey Eso era lo que se buscaba Eso ¿Toyos? ¿Toyos? ¿Eh? Se buscaban pero Ah Las nuevecitas Ajá Pero venimos preparados Con que razón veo tantos De nuevo Si esta ya dos Tres Pero ya No se me dio darle pa'l otro Nada wey Pasa tiempo wey Si quieres dar una última Nada ya Pa' que me arriesgo La neta la llanta ya se ve que Están las últimas Aparte queremos llegar todavía A la llantera Pa' que wey No sería la primera vez Que te hacen grúa Eso si cierto No amigos En el canal yo creo que ya Algunas veces me vieron en grúa Mal los que no Me seguían en insta Desde antes de que tuviera un canal O sea yo ya Las grúas Somos uno mismo Y sigo sin tener Un poquito de grúa No sé por qué Bueno si hay unas grúas Que patrocinen Pero entonces ya saben grúas Aquí está mi contacto Les voy a hablar seguido Esta man estaba limpia wey No había marcas de No yo creo que no Con mi suerte Y siempre que dices Una última Es cuando vale madre En esa última Entonces ya no Nos la vamos a jugar Este Aquí está el weper Igual aquí les vamos a ver Para su canal A lo mejor Ya lo está limpia o no Mira Ahí te va mejor wey Trompealo tú A la verga Y ahí truena Les digo le acabo de comprar Yantillas Pero pues Para eso son wey Dale 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 Amigo ya le vamos a dar Estoy nervioso Pero no sé quién Está más nervioso Creo que fue Le digo lo dejé Porque todos saben Que es más adrenalina Cuando alguien más maneja Cuando tú le estás dando Tú sientes el control Pero cuando otro lo trae Híjole Y todavía me dice Y más cuando no es tragedia Y cuando es carro Tuyo Pero que lo trae otro Híjole Pero pues Vamos a darle ¿Qué puede pasar? Y después Termina mal Estoy tranquilo Porque se supone Que son carros muy parecidos Que debería ser prácticamente lo mismo Entonces por ese lado Estamos relax Pero pasamos bien Y esperemos que sí ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves eso? Están nuevas las llaves ¿Estuvo buena? Estuvo mucho Sabe, sabe No hay merga Me atropellan Híjole Sigue la incomodidad Pero que Pues ya andábamos en este Se logró ¿Cómo ves? ¿Era igual? Sí Nomás puso avientes Estos carros nuevos Están más fáciles Están más fáciles Están un poquito más sencillos Pero todos los modos Están nerviosos Ahí aplica también Pero mira Hasta el momento No ha pasado tragedia Ah, se marcó Ah, se calentó un poquito El motor Pero No amarra No está hecho para ¿Qué tanto puede pasar? No le gustó el cotorreo a este güey Vamos viendo sus llantas Y pues ya A ver 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 No, sí tenía un leve Güey Ah Me la creí ¿Y son nuevas? No, esas no Las del otro lado Ah Las dos del otro lado Sí Ah, o sea, la cambiaste Las dos de allá Pues se me puncharon Güey, fue a huevo Las dos de un lado Sí No ¿O cómo? Los cuicos te pusieron la reja Y a verga Y no hace eso A ver Pues la neta ni sé Güey En una Lo sentía raro La de adelante Llegué a la gasolinera Le echo aire Y pum Y pasa un señor Valió verga Güey, eso es lo que arde Sí, güey Valió verga Yo creo que ha de haber sido El mismo bache Pensándolo Yo creo que caí en algún bache Porque se ha caído Ajá Y yo creo que ya andaban Medias débiles O con bolas Y amigos Pues ya nosotros Nos vamos a ir a cambiar las llantas Primero quiero agradecerles Pero Algo que me planteó el Feri Y la verdad Yo quiero aceptar Nomás quiero ver si a ustedes Les gustaría verlo en algún video O algo ¿Cuántos likes quieres Para que corramos? Que sean ya se miran Si son 5 mil Corremos contra mi BM Ajá Si son 10 mil Corremos contra el Corvette Ah, ya me dio ¿Estás bien? Pues ahí ando hablando No, está bien amigos 5 mil likes Corremos contra el BMW Si llega a 10 mil Corremos contra los dos Yo creo que ya sería un video No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no No, no 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 Entonces les digo amigos Apoyen muchísimo este video Para que se llegue a los 10 mil likes Para correr contra sus dos carros Que buenos jalecitos Que para los que no saben Que yo creo que la mayoría Él compró el Corre de Alfredo Ahí se corre desde el cable Entonces es el buen jale Y ya tiene cositas Pero hasta eso que pues Yo tengo un video Donde corrí contra mi BM Y estuve un poco más reñida De lo que creí Por eso creo que con esto Hasta Buenas Entonces amigos Y comenten Si ve que ya con eso Podemos calar Las Toyo ya puestas Ahorita nosotros Vamos a ir a ponerlas Quiero agradecerles a ellos Por estar aquí Este Fer aquí les dejo su canal Amigo su editor Amigo de Alexis Ahorita lo apoya también Y pues Alexis Está detrás de la cámara Que nos ayudó ahí también Trompeando Nosotros ya los vamos a ver Montando las llantas Y amigos Pues ayer ya se nos hizo Un poquito tarde Pero ya estamos aquí Donde nos van a montar Las llantas Ya te las estaré enseñando Susto yo Yo creo que ya las conocen Las han visto en varios lados Y pues ya por fin Nos vamos a agarrar Y ahora si vean Como esta valla Esta bien gastada De acá adentro Ya no le queda nada de vida Está montaron la de este lado Y además falta la del otro No las vamos a calar En este video Porque queremos Irlas probando Más o menos Irles agarrando el rollo Y ya lo veremos En alguna carrera Ya veremos con quien Si apoyan muchísimo Este video Ya saben que lo vamos a ver Con el BME Y con el Corvette de Fer Y si no pues ya veremos Contra quien nos estaremos dando La idea es con él Pero No todavía falta lo del otro lado Pero vean nomás Que bien se ve La llanta también Es un poquito más ancha Digo ya lo van a ver Ya hasta que esté abajo Pero Hasta estéticamente Le dio un pequeño cambio Ya estamos aquí en casa Quiero que vean nomás Como se ve con sus tollo Están muchísimo más anchas No alcanzan a ver tanto en cámara Pero se ve muchísimo mejor El difusor seguimos viendo Donde lo vamos a arreglar Pero ya estamos en eso Para que se vuelva a ver Completo Y como se tiene que ver Con ese culito En forma Hasta aquí les voy a dejar yo el video Ya saben que me apoyan muchísimo Dejando su like Campanita y suscríbanse Para que YouTube les avise Cuando hay nuevo video Y muchas gracias Por llegar hasta aquí Bye